Todo lo que es Asia, todo lo que es África, que es casualmente donde hoy mismo hay carencia de alimentos y donde se pasa hambre también, ¿no es cierto? Entonces hacia allí va a estar desplazada la demanda de alimentos para esta población que va creciendo. Obviamente a medida que la población va creciendo y se va expandiendo y las áreas se van urbanizando, industrializando, se comienza a limitar la tierra, y la tierra fértil para producir alimentos y agricultura, ya que nos estamos refiriendo en China, y ahí hay una foto de China, China alimenta el 22% de la población mundial con solo el 7% de la tierra disponible en forma agrícola, ¿no es cierto? Entonces el crecimiento y la presión que va a venir desde esa parte del mundo, como veíamos anteriormente, va a poner muchísima presión en lo que es producir más, como se estaba hablando anteriormente, en menor cantidad de tierra disponible, ¿no es cierto? Porque la tierra se va limitando, hay limitantes de agua también, hay un choque entre lo que es biocombustibles, etanol, y lo que es la producción de alimentos, y esa es la presión que está viniendo, y estas son las megatendencias que están ocurriendo. ¿Qué está pasando con esta población que está creciendo y que va a llegar a los 9.300 millones? Además de crecer en número, hay una movilidad social en las masas que están creciendo, que están demandando otro tipo de alimentación. Cuando lleguemos al 2020, solamente entre China e India vamos a estar agregando 300 millones de personas más que van a tener acceso a más consumo porque se van a movilizar hacia clases medias. Y este gráfico está mostrando una correlación directa entre lo que es ingreso por cápita y consumo de proteína. Ustedes están viendo sobre la mano derecha los países con mayores ingresos y mayor consumo. Hoy en Estados Unidos son 75 gramos por día promedio por persona de proteína, cuando en Asia estamos en 11. Se consumen 44 kilos de aceite vegetal per cápita en Estados Unidos, cuando en Asia estamos en 12. O sea que el gradiente de demanda que va a venir a medida que estas poblaciones van ascendiendo y demandando más proteínas es significativamente muy alto. Hoy está creciendo el consumo de carne en 5 millones de toneladas por año, siendo demandado por casualmente esta población que se está desplazando hacia áreas de consumo diferentes en su constitución en la dieta que la que tenían ahora. Obviamente quedan algunas áreas donde se pudiera expandir la agricultura, hay en el mundo, pero normalmente está restringida o por temas regulatorios, o por infraestructura, o por temas culturales y demás. O sea que la realidad es que la tierra está limitada. Y la realidad es que el aumento de productividad es lo único que puede llevarnos a alimentar ese mundo creciente que está viniendo y que todas las predicciones muestran como el gran desafío que viene no solamente en los próximos 10, 15, hasta mitad de siglo. Tenemos que producir más, tenemos que doblar la cantidad de alimentos y obviamente esto tiene que venir con un impacto en tecnología porque no hay expansión del suelo para poder hacerlo, ¿no es cierto?